Ahora vamos a charlar de las cuestiones previsionales que nos ocupan habitualmente con nuestra columnista de los martes, histórica, de siempre histórica, suena a mucho tiempo. Es nuestra tradicional columnista de los martes, la doctora Griselda Ramírez de Carbo. ¿Cómo le va? Acá tengo otra pregunta. Tengo que hacer así para mis hijas, para mis hijas. Feliz, feliz. El ángel, el ángel. ¿Se pone nerviosa? Sí, recé. Me encierro en mi cuarto y cierro y rezo. No sabía quién. Me habían traído un regalo del Rosario del Papa de Roma, así que lo fregué tanto que se me rompió. Parece que el Papa también hizo fuerza. El Papa es argentino, hizo fuerza por nosotros, seguro que sí. Bueno, ahora el sábado hay una nueva oportunidad. Ay, otra vez sufrí. Otra vez sufrí. Doctora, dice Andrés, tengo iniciado un trámite de reajuste de mi jubilación y fui a ANSES y me dijeron que fue denegado desde el año 2009. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto es así, Andrés dijo, porque el reajuste de haberes consta de dos etapas. Una que es administrativa y la otra es judicial. Y en ANSES, hasta una determinada etapa del proceso no figura que está en la justicia. Entonces ellos van y se encuentran y vienen a hacernos el reclamo con que ha sido resuelto desfavorablemente. Es la primera etapa del proceso. La segunda etapa es la judicial y eso no está todavía informatizado, como sabemos se está trabajando en eso, el juzgado federal. Sale cuando nosotros oficiamos a través, por la orden del juzgado, ¿no es cierto?, a ANSES y ANSES pide el expediente a Buenos Aires. Y ese expediente pasa al juzgado federal recién ahí, en esa etapa del proceso, sale que está en el juzgado. Por eso es que le dicen que no, pero quédese tranquilo, lo que seguramente el profesional al que le encomendó el reajuste ha hecho los trámites. Tendría que hablar con él. Marcela dice, ¿es incompatible recibir la jubilación y seguir trabajando en relación de dependencia? ¿Debo renunciar necesariamente? No, no es incompatible estar jubilado y seguir trabajando en relación de dependencia. Lo que sí se debe comunicar al empleador y el empleador va a seguir descontándole el 11%, porque es relación de dependencia, y ese aporte va a ir al fondo de desempleo. Lo que no va a poder hacer el señor es reclamar por reajustes de Avere, por haber seguido trabajando. Está bien. Pero sí puede perfectamente estar jubilado y trabajar, y de hecho la mayoría lo hace porque más del 70% de la población cobra una mínima que no llega a 3.000 pesos y necesita seguir trabajando. Estela dice, trabajé durante 4 años en una escuela, inicié el reconocimiento de servicios y no me los reconocieron porque no están los aportes realizados. ¿Qué pudo hacer? Bueno, este es un tema que se está repitiendo bastante, pero no se debe trasladar al empleado la falta que compete al empleador en este caso. Hubo una retención indebida, porque si el trabajador estuvo trabajando realmente y le hicieron el descuento del aporte jubilatorio y el empleador retuvo ese descuento y no lo depositó, hay una retención indebida. No dice si es a nivel provincial o nacional. O privado. O privado, claro. Bueno, si es a nivel privado, la caja de la provincia en todo caso deberá reclamarle a la escuela o al colegio que sea los aportes y deberán arreglar con ellos, pero esto no puede impedir el otorgamiento del beneficio jubilatorio. Y si es a nivel nacional, lo que yo suelo hacer con los casos que se presentan similares a esto es hacer una reapertura y probar con los recibos que tiene el empleador que realmente se le hizo el descuento y que para que le reconozcan los años de servicios trabajados. ¿Y en el ámbito privado también? En el ámbito privado también. Hay una retención indebida desde el momento que no están realizados los aportes. Por lo tanto, o se lo puede intimar al empleador para que haga los aportes correspondientes o se pueden presentar los recibos demostrando que se hizo el descuento. Ahora, ¿cómo es que no actúa un organismo de control sobre la falta de aportes? Y ANSES debería actuar, o AFIP. O AFIP. Yo veo que por ahí cuando la Presidenta se enoja habla de los aportes no realizados por el Grupo Clarín o por la Nación, que son millonarios. ¿Cómo puede ser que si eso es así no se haga nada? A veces es el propio Estado el que... El propio Estado. Nosotros estábamos en posgrado la semana pasada y nos reíamos cuando una jueza del tribunal decía los empleados del negro de la justicia. Y sí, hasta el propio Estado tiene empleados que no están debidamente registrados. Esto hay que reconocerlo. Pero peor aún cuando están registrados... Le hacen los descuentos y no se los aportan. Liliana dice, voy a cumplir 62 años y me pidieron 2.000 pesos para poder iniciar el trámite jubilatorio. ¿Con la nueva moratoria es necesario pagar para iniciar el trámite? No tengo aportes. Bueno, esto es lo que le recomendó la doctora Walquidia Loiber en el encuentro anterior. Hemos detectado mucha gente que está pidiéndoles plata, que los está llamando, que está captando clientes. No se debe pagar nada. La moratoria justamente es para que paguen la primera cuota y luego le descuenten las cuotas restantes una vez otorgado el beneficio. Recordemos que todavía no salió la moratoria. Que se envió el proyecto, se espera que esta semana sea tratado. Ante la duda, vayan a profesionales reconocidos o ANSES que ahí los van a asesorar. Pero no tienen que entregar ningún dinero ni pagar nada, más que la primera cuota cuando salga la moratoria. Menos a una hora. Menos a una hora. Soy jubilada nacional, no quiero cobrar con tarjeta, quisiera pasar por caja. ¿Qué se puede hacer, dice Yoli? Bueno, esto corresponde, compete al ámbito del banco, de la bancarización. Lo que se pretende es que todos los trabajadores, los jubilados y pensionados estén bancarizados. Pero obviamente es una opción personal. Si ella no quiere estar bancarizada, no tendrá que llevar los dos servicios que le pide el banco ni cumplir con todos los requisitos. Pero la verdad que es un trastorno para ella ir a cobrar todos los meses y hacer la cola en el banco que le corresponda. Pero es una opción personal. Igualmente, hay gente que no es muy amigable con las tecnologías, con las tarjetas, que le cuesta mucho y dudan mucho. Sobre todo gente grande está acostumbrada al trato personal. Exactamente. En la provincia creo que se puede optar. En la Nación también. En vez de llevar los servicios o el certificado de vecindad que le pide el banco y tramitar la tarjeta, puede ir todos los meses a cobrar. Pero también es pesado ir todos los meses para las señoras y señores a hacer las colas, largas colas que hay en los bancos para cobrar. No sé, me parece que es un trastorno. Es un beneficio lo de la tarjeta. Exactamente. ¿Y lo de la tarjeta argenta ya se está implementando? ¿No sabe lo de...? Lo de la tarjeta argenta se está implementando. Se está entregando creo que mil pesos en efectivo. Se amplió el monto. Pero ante cualquier duda deben ir al sector beneficiario de ANSES. Entonces creo que sigue siendo el señor Francisco Matiu de acá que en una delegación que se ocupa de la tarjeta. Perfecto. Nos vemos la próxima semana, doctora. Hemos respondido todas las preguntas entonces hoy con la doctora Griselda Ramírez de Cargo. Y suerte a Argentina. Gracias. 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 Gracias.